No, no son rivales. No, no somos iguales. M, M, MG Records. Mo, Mo, Mo de Genius Records. So, So, Sorek. No, no son rivales. Cuando mi presencia se interpone. Se creen leones, pero son chapetes en el pop. Tengo hambre, forman parte del menú. Estamos en la cima de la cadena alimenticia. Soy como de mentor al acecho. Despierta cuando andes por mi esquina. Porque te quitamos a la risa. Voy por la calle sin miedo a nada. Vuelo tú. Miedo a distancia. Notable soy de calle. Allí está el detalle. Se quieren calar y no existe quien. Se creen Superman. Adivinen quién. Me sobra criptomita en los versos. Si seguimos en el mapa. Gracias a mi gente que confía. Todo es lo mejor de mí. Rapeo para existir. Hice de mi talento un hobby. Soy lo que muchos desean. Hey, homie. Poncha y rola. Lanza mi dominio sobre el vinilo. Lente oscuro para esconder lo que consumimos. Ojo rasgado sin ser japoneses. Se escuchan balas. Los volvemos creyentes. Aunque no sean de la religión. Somos exponentes de la H. Hip Hop. Hip Hop. No son rivales. Se quieren comparar. No somos iguales. No existe bandera blanca en esta guerra. No, no son rivales. Hacen música. Yo hago arte. No sé cómo explicarte. Quieren rebanada del pastel. No voy a convidarles. No, no son rivales. Hacen música. Yo hago arte. No sé cómo explicarte. Quieren rebanada del pastel. No voy a convidarles. No, no son rivales. Para mi talento. Quieren de lo mío. Pero dime quién. No hay quién. Se cree en calle. Pero se persignan en la media. Son turistas en la jungla de cemento. Andamos en el trip sin usar pasaporte. Mi escuela en la calle. Me gradué con honores. Morimos en la línea. Por si quieren la corona. Soy sensei. Y en esta disciplina. Pongo el sello. Tome nota. Nos volvemos bandoleros al estibotejo. MG Records. MG Records. Sorry. ¡Gracias!